Para la flor más linda de Cacchiaviri Eres la más linda flor de Cacchiaviri Sueño que tus ojos de mí se enamoren Ahora que me marcho no quiero que llores Volveré lleno de ilusiones Eres la más linda flor de Cacchiaviri Sueño que tus ojos de mí se enamoren Ahora que me marcho no quiero que llores Volveré lleno de ilusiones Volveré otra vez Por ti linda flor de Cacchiaviri Volveré otra vez Por ti linda flor de Cacchiaviri Ay Choleta, metes a tu pueblo Me hagas cornear Venga igual, te voy a robar ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡No va a comenzar! Salud, salud, salud con la comparsa ¡Fuerza! 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 Estoy loco por una Cholita La más linda Katia Virenita De las flores es la más bonita Ay mi linda Katia Virenita Estoy loco por una Cholita La más linda Katia Virenita De las flores es la más bonita Ay mi linda Katia Virenita Katia Virenita En Carnaval Estoy loco por una Cholita Estoy loco por una Cholita Digan lo que digan Yo te quiero Digan lo que digan Soy tu dueño Digan lo que digan Yo te quiero Digan lo que digan Soy tu dueño Dicen que mi amor Es engañero Dicen que lo nuestro es pasajero Dicen que lo nuestro es pasajero En los carnavales Cantando y bailando Digan lo que digan Los carnavales Digan lo que digan En los carnavales Cantando y bailando Digan lo que digan En los carnavales Cantando y bailando Digan lo que digan Y solita hermosa, te quiero contigo hasta el final Y solita hermosa, te quiero contigo hasta el final La que abrirí tierra del amor, lugar donde yo te conocí Fue la magia de tu corazón, que robó la más pura ilusión La esternura de este dulce amor nació, en nuestro pueblo querido Déjame quererte más y más, mi amor, que mi destino es amarte Y solita hermosa, te quiero contigo hasta el final Hay vienes en el carnaval, mi solita hermosa, solo a ti Bendito siempre me tendrás, contigo yo quiero hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!